Hace pocos días se inauguró una nueva puerta de ingreso al cementerio San Teodoro por el lado de la avenida Vice, sin embargo el comercio ambulatorio ha empezado a ganar terreno en la zona. Por ello el gerente general de la beneficencia pública de Piura, José Luis Mejía de la Cruz, exhortó al municipio provincial a poner orden en este lugar. Pero desde el día sábado pasado que hemos aperturado la puerta a las 7 de la mañana, ya a los pocos minutos, no pasaron ni 15 minutos y ya teníamos el comercio ambulatorio acá a los costados. En toda la puerta, los paraderos informales de mototaxis, entonces un poco para evitar eso nosotros también hemos tenido que hacer este cerco que pueden apreciar ustedes que está a los costados. Mejía de la Cruz manifestó que una de las medidas que ha tomado la beneficencia para evitar la presencia de ambulantes es la construcción de cercos con alambres de púas al lado de las veredas. Ya mire el comercio ambulatorio, las floristas ya están tomando posición a los costados, entonces aquí queremos exhortar a los amigos de la municipalidad de Piura, porque esto es un tema netamente municipal, para que ellos vean y vean el mejor orden, para no que haya conglomeración y así evitar cualquier inconveniente. Lo que llamó la atención, según dijo, es que la propia comuna haya lotizado parte de esta misma acera para alquilarla a un grupo de floristas durante las velaciones, lo que impediría el paso de los visitantes al Camposanto y generaría caos. Puesto que también ustedes pueden ver, los señores de la municipalidad ya han lotizado las veredas y ya tengo entendido que ya han vendido también estos espacios, entonces si han lotizado las veredas, si han vendido los espacios, eso quiere decir que vamos a tener ambulantes en todas las veredas, no vamos a tener como se llama una vía de acceso, ahora van a cerrar la pista, va a haber más comercio ambulatorio y eso es lo que nosotros como se llama queremos evitar, ¿no? Mejía de la Cruz solicitó también a la municipalidad de Piura velar porque en la zona no se creen paraderos de mototaxi informales. Aclaró que no está en contra del comercio, no obstante, espera que se realice de manera correcta.